Hasta un gobernador peronista, Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, busca convertirse en socio del Jockey Club Porteño. ¿Qué tiene de atractivo para las élites argentinas esa institución? Estamos con el historiador Leandro Lozada. Muchísimas gracias, Leandro, por estar aquí. Al contrario. Leandro es doctor en Historia, director del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad de San Martín y autor de dos libros muy interesantes, Historia de las élites en Argentina, Desde la Conquista hasta el Surgimiento del Peronismo, y el otro, La Alta Sociedad en la Buenos Aires de la Belle Epoque, Sociabilidades, Estilos de Vida e Identidades. Bueno, el Jockey Club, lo que me parece particularmente interesante es que nace en esos años fundacionales del Estado-Nación, 1882. ¿Qué tiene que ver el proyecto de Argentina que maneja la generación del 80 y este club, el Jockey Club? Bueno, tiene mucho que ver. Es decir, el impulsor de la creación del Jockey Club es nada menos que Carlos Pellegrini, que era una figura política muy importante asociada al oficialismo de ese entonces, que era el roquismo, que había alcanzado el poder en 1880. Y el propósito de Pellegrini al crear el Jockey Club es darle a las élites argentinas, que han atravesado un proceso de recomposición muy importante en esos años, en muy buena medida a raíz de dos razones, la formación del Estado Nacional y el crecimiento económico, que viene traccionando la economía desde mediados de los años 1870, darle un espacio de sociabilidad que completara de alguna manera la integración social de las élites, de las familias, porque conviven familias de Buenos Aires, muy tradicionales, con familias que vienen desde el interior del país, proyectadas por el Partido Autonomista Nacional, y refinar costumbres, civilizar, como se decía en ese entonces. Entonces, se usaba esos términos para pensar el Jockey Club también. Efectivamente, era un proceso de civilización hacia el interior de las élites para forjar un sentido de pertenencia y ratificar una distinción social muy a tono con lo que ocurría en el siglo XIX mirando hacia Europa, como polos de referencia cultural. Ahora, ¿esa voluntad de cohesionar las élites tenía que ver con esta idea de distinción social o tenía que ver con una concepción de función social de las élites en un Estado naciente? Bueno, son las dos cosas que están relacionadas, ¿no? Es decir, por un lado, sí, desde mediados del siglo XIX, desde 1853, 1852-1853, había habido un diagnóstico entre los sectores más lúcidos de las clases dirigentes argentinas, que era el de la necesidad de forjar una integración social que superara el fascinacionalismo político. Eso lo había impulsado el Club del Progreso, en un primer momento, fundado en 1852, poco después de la caída de Rosas, y en el 82, 30 años después, en otro contexto político, ya firmado la autoridad del Estado Nacional, y ocurriendo este recambio político que fue la consolidación del Partido Autonomista Nacional al frente del Estado, vuelve a reinstalarse esa necesidad de integrar para crear una clase de dirigente. Me parece de un proceso interesantísimo. La idea de que hay una maquinaria y un club funciona como un engranaje de esa maquinaria para crear y consolidar una clase de dirigente. Ahora, una cuestión. En relación al Club del Progreso de esa década del 50, en 1850, ¿cómo se diferencia esa élite de la élite de la generación del 80? Porque uno tiene la idea de Roca, Marcelo Teto, esa gente, como la oligarquía argentina per se, que representa lo más elitista de la Argentina que conocemos. Bueno, hay continuidades, sin lugar a dudas, en el sentido de que hay familias porteñas tradicionales, como se le decía entonces, que eran familias con raíces bastante cortas, de dos o tres generaciones en el país, ¿no? Porque hay que pensar... Que habían venido de España, en general. Sí, los más antiguos hundían sus raíces en el Virreinato del Río de la Plata, pero un proceso de renovación muy importante después de 1810, Pellegrini es un caso, ¿no? Es decir, el padre de Carlos Pellegrini es un ingeniero sagoyano que llega en los años de Rivadavia, y Pellegrini, primera generación de argentinos, es el impulsor del Jockey Club de 1882, y presidente de la nación poco después. Claro, pero a veces se sentía parte de una élite aristocrática, de alguna manera. Sí, el asunto ahí con la aristocracia, con la idea de aristocracia también es interesante, porque aristocracia no solo quería decir un conjunto de familias definidas de esa manera por un determinado origen social, sino aristocracia quería decir también una determinada manera de conducirse socialmente, es decir, la idea de refinamiento y distinción vinculada a la aristocracia. Y el consumo de la cultura europea. Efectivamente, Miguel Cané, otro artífice importante de la fundación del Jockey Club, muy amigo de Carlos Pellegrini. Que le manda decorados, alfombras, las lámparas para la primera sede. Efectivamente, porque estaba ocupando por entonces funciones diplomáticas en Europa. Dice explícitamente, la aristocracia de Buenos Aires no puede ser como la de Vieno de París, quiere decir, no puede ser solo de nacimiento. Entonces, en la idea aristocrática hay una noción muy de época del siglo XIX, que es asociar lo aristocrático con lo distinguido, y no solo con lo genealógico, que era una imposibilidad en Argentina. Claro, no había linaje, no había posibilidad de retrotraerse en el tiempo. Ahora, esa idea de Miguel Cané, la idea de que hay que civilizar a la élite, y que no solo tiene que ser de linaje, pone a la educación también, y a la cultura en el centro de la escena. Me llama mucho la atención Miguel Cané, juvenil ya del Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Cómo se articula también la construcción de la élite en los colegios nacionales, y el Buenos Aires como, digamos, la nave insignia de ese proyecto, y el Jockey Club? ¿Hay alguna línea, hay una continuidad? La hay, porque, bueno, las clases dirigentes bonaerenses básicamente se formaban en el Colegio Nacional de Buenos Aires, creado por Mitre. Pero hay que pensar que el Jockey Club, vos preguntabas antes la diferencia con el Club del Progreso. El Club del Progreso era fundamentalmente porteño. El Jockey Club se propone ya la integración de una clase dirigente de estatura nacional. Es decir, el elenco que reúne el Jockey Club no solo es de porteños o de bonaerenses, sino de, como decía antes, políticos que llegan a Buenos Aires a raíz de la política y la formación del Estado Nacional. Pero esa integración del campo y la ciudad, ¿tiene que ver también porque el sector agropecuario empezaba a pesar en la matriz productiva de este nuevo Estado? Sin lugar a dudas. Aunque es un sector agropecuario vinculado a la pampa húmeda. Pero sí, es decir, el Jockey Club en ese sentido también tiene alguna relación con la sociedad rural. Porque la sociedad rural se propone refinar la producción agropecuaria y el Jockey Club, cuyo principal o primer propósito es alentar la cría de caballos de carrera, se forja afirmando que la cría de caballos de carrera es un ocio distinguido, un consumo de estatus, pero que también le puede dar al país una nueva industria. Y es cierto que el rodeo caballar va a mejorar muchísimo a raíz del Stubuck que forma el Jockey Club y demás y va a haber exportación de caballos. ¿Cómo se conjuga esa visión elitista, pero con una función social de la élite, con la idea de una educación pública para todos, gratuita y accesible al ciudadano común? Porque parece contradictorio. Es que hay una contradicción. Es decir, la élite argentina en esos años, que como decía antes, está buscando integrarse socialmente para superar viejas facciones y rivalidades que vienen de la política, al mismo tiempo está afrontando un escenario de profunda transformación social, provocada por la inmigración masiva, el crecimiento económico que ocurre entre 1880 y el centenario de la revolución en 1910. Y el dilema que tiene una élite republicana, de una sociedad igualitaria, es justamente cómo forjar una distinción cuando el proyecto de país, que la legitima al mismo tiempo como clase dirigente, necesariamente está también pautado por la idea de civilización y progreso para el conjunto de la sociedad. Entonces ahí hay una tensión entre distinción y legitimidad pública que atraviesa todo este proceso de formación de la élite argentina de fin del siglo XIX. Leandro, bueno, esta historia del Jockey Club que se inicia en el siglo XIX, pero en el siglo XX con la irrupción del peronismo, bueno, los cimientos quedan ahí un cimbronazo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es ese vínculo entre peronismo y Jockey Club? Bueno, es un vínculo conflictivo, pero por razones simbólicas te diría, ¿no? En el sentido que para mediados de los años 1940 el sector social referenciado con el Jockey Club ya había declinado política, económica, socialmente, no ocupaba el lugar en la Argentina que había tenido a fines del XIX, inicio del siglo XX, pero seguía siendo una institución muy connotada con la oligarquía, como la denominará el peronismo, y eso llega al extremo del incendio de la sede del club en la calle Florida en 1953. Pero me animaría a decirte que parece entonces la oligarquía era un fantasma más que un actor real. Un enemigo a construir. Un enemigo a construir, porque hay que suponer, por ejemplo, que la crisis de 1930 ya había afectado muy seriamente a las grandes fortunas terratenientes argentinas y un tiempo antes la aparición del irigoyenismo y la democracia de masas también había generado una fisura política importante al interior de la clase dirigente, no te diría que más que el peronismo, pero bastante intenso porque había habido muchos prohombres de la elite argentina dentro del radicalismo y eso para otras familias más vinculadas al conservadurismo había sido una situación enrarecida, sorprendente. ¿A quién te referís particularmente? Ejemplarmente a Marcelo Torcuato de Algar, que es el presidente argentino entre la formación del Estado Nacional y la irrupción del peronismo más vinculado personalmente, familiarmente a la elite argentina de fines del siglo XIX. Esa licuación del capital cultural, económico, simbólico de la elite argentina en esos años tiene que ver con estos procesos democratizadores y de masas de la inmigración, la expansión de la escuela pública, el radicalismo, ¿todo es una vertiente que termina generando ese efecto? Efectivamente, hay una condensación de cambios que no todos tienen los mismos ritmos. Uno podría decir que primero está ese recambio político que significa la lesa espeña y el triunfo radical con el político ya en el 1916, más adelante el impacto de la Gran Depresión. No hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial también había afectado seriamente a muchas fortunas vinculadas al sector agropecuario y en medio de esos cambios políticos y económicos la paulatina afirmación de una sociedad de masas que hace de la movilidad social, de la clase media, de alguna manera los ejes idiosincráticos de la sociedad y en ese contexto la clase alta deja de ser un polo de referencia para pasar a ser un sector con una creciente deslegitimidad pública. La imagen del estanciero, del rico argentino que tira manteca al techo en París es más de estos años que del cambio del siglo XIX al XX. ¿De estos años? ¿De cuáles años? De 1920, 1930. No es de fines del siglo XIX. Esos estereotipos siempre están dando vueltas, pero cuando se cristalizan como el retrato prevaleciente para mirar ese grupo social es más de medio de los años 10 en adelante, cuando la sociedad mesocrática se consolida más formalmente. Claro. Ahora, en el proceso de movilidad social, la nueva clase dirigente que se nutre de las clases medias que ascienden y que consolidan su poder en términos, bueno, llenando a colegios, a los colegios secundarios que formaban en parte a la clase dirigente, ¿no encuentra en el Jockey Club una institución para terminar de, para hacer el finishing de esa pertenencia a una clase dirigente? Bueno, esa pregunta es muy interesante. En el sentido siguiente que, por un lado, el Jockey Club, que a medida que pasa el tiempo, se pretende un reducto de la ley tradicional argentina, al mismo tiempo por su propia evolución institucional, no puede cerrarse 100% porque necesita, ¿no?, de una masa de socios que vaya en aumento, por una cuestión de fondos y también de, bueno, de legitimar su lugar público. ¿Y de extensión de su influencia? También, aunque uno, ahí también hay una cuestión a tener en cuenta, y las formas de hacer política, por ejemplo, cambian. Entonces, los recintos del Jockey Club ya no son los espacios cruciales para construir poder, tejer alianzas políticas, eso pasa a estar en los partidos políticos, en una vida pública más ampliada y más diversificada. Pero respecto del Jockey Club como coronación de una movilidad social ascendente, hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, la tendencia del Jockey hacia el repliegue, es decir, de estar más asociada a una aristocracia vinculada a un origen social, efectivamente. Pero también que para los sectores nuevos que ascienden socialmente, el Jockey Club deja de ser una referencia insoslayable para coronar un proceso de movilidad social ascendente. Es decir, la importancia relativa del Jockey como símbolo de estatus, no digo que desaparece, pero se opaca, si vos comparás década de los años 20, década de los años 30 con 1890, 1900. Así que creo que hay menos intención de abrir puertas, pero también menos candidatos que están golpeando puertas para entrar. Claro. Y cuáles, porque vos decías, bueno, se diversifican esos, en el modo de hacer política, ¿en qué lugares empiezan a consolidar las élites en Argentina, si es que hay y si son distintas? Bueno, el caso de Alvear es interesante, ¿no? Es decir, Alvear es Alvear por su apellido, por su prosapia, por la historia de su familia, pero su carrera política está forjada básicamente por vínculos estrictamente políticos. Es decir, es su relación con Hipólito Yrigoyen, es su, más adelante en el tiempo, en la década del 30, su rol como jefe de partido, lo que lo convierte él en un político gravitante. En la calle, de alguna manera. Efectivamente. La rosca política de la calle. Se tiene que reinventar como un político de masas, incluso en los años 30. Así que el Jockey Club, al contrario, queda asociado, por ejemplo, por las tendencias de sus miembros, no necesariamente por una decisión institucional al golpe de Estado de 1930, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque, como te decía antes, la aparición del radicalismo es una fisura dentro de la clase dirigente, sobre todo la figura de Yrigoyen. Entonces, si uno mira la composición de las clases, perdón, de los sectores, de las cúpulas dirigentes directivas de Jockey Club, hasta 1910, son bastante heterogéneas políticamente. De 1916 en adelante, tienen un tono conservador cada vez mayor. Entonces, el club está cada vez más vinculado al conservadurismo, incluso al antiliberalismo en la Argentina. Y Alvear, por ejemplo, que fue socio toda su vida, ya en los años 30 no es más integrante de las comisiones directivas de Jockey. Socio fundador, además. Socio fundador, es decir, hay algo ahí de la política que impacta en esa idea de integración social que el Jockey había procurado tener con la clase alta. Claro, queda como un objeto antiguo, de alguna manera, en relación a los cambios. Eso también es un punto. La renovación generacional dentro de la élite para los chicos jóvenes de los años 20, los niños bienes de los años 20, el Jockey ya no era un espacio de mucho interés, de sociabilidad, de ocio. Son otras las aficiones. ¿Y cuáles eran los nuevos espacios? Y los deportes al aire libre, por ejemplo. Los consumos que en un momento se asumen como contaminantes, del tango al jazz, por ejemplo. Hay un desacartonamiento de las costumbres en el contexto de los años locos, de la década del 20, que hace que el Jockey quede un poco rancio. Y esas familias y esos inmigrantes que logran llegar a la Argentina y convertirse en la alta burguesía, estoy pensando en los de Itela, por ejemplo, ¿no tienen la pretensión de pasar, de procesarse a través del Jockey Club en ningún momento esa nueva burguesía poderosa que empieza a tallar fuerte como la nueva élite? Solo puedo responder a nivel conjetural porque uno no conoce los archivos o la historia de la familia, pero yo diría que ahí se combina una mezcla de posible no aceptación con desinterés de familias como de ese tipo, en el sentido de que son los motores o la renovación de la economía argentina y que pueden estar mirando a estos grupos, en todo caso como referencias para algunos consumos de estatus, pero no mucho más que para eso. Leandro, te planteo la última cuestión que me parece interesante. En el origen del Jockey Club, el peso de la voluntad por civilizar a la élite argentina, que no tiene linaje, pero puede con la cultura, mirando a la cultura europea, puede de alguna manera adquirir una forma más refinada. ¿Sigue siendo, hay una especie de continuidad entre eso y el proyecto de una Argentina más democrática donde la cultura, el ascenso social, se da vía, por ejemplo, la universidad? ¿Hay una cierta continuidad de eso? Hay una sintonía, es decir, esto de que una aristocracia en la Argentina solo puede forcarse a través de la cultura y el consumo sofisticado, en alguna manera es una proyección hacia el mundo de las élites, de esa convicción de que la educación es una vía de ascenso social para el conjunto de la sociedad. Ahí hay una conexión, sí. Claro, muy interesante. Muchísimas gracias, Leandro, por estas precisiones sobre este proceso tan interesante de las élites y el Jockey Club en Argentina. Vamos a un corte.